¿Está de acuerdo con la legalización del matrimonio civil igualitario? Bueno, al principio es un gran avance para nosotros y nosotras el reconocimiento, porque existe dentro de la diversidad sexual familias homoparentales de hace tiempo. Están naturalizados, pero lamentablemente hay un sistema de prejuicio que logra o impide los derechos de esa otra mitad que conviven con nosotros. Como por ejemplo la iglesia como tal, las religiones católicas, cristianas, que se basan en un tema de la Biblia. Entonces, bueno, hay que primero aclarar que las religiones se basan en una Biblia. El país, el Estado, la Nación se basa en una constitución que es un contrato macro que nos incluye a todos. Al no incluir, o sea, al no aprobarse esa ley, seguiríamos incluidos la otra mitad de la población que pertenecemos a este país, que producimos. Los medios de comunicación, más que todo, se han dedicado a colocarnos o enfatizarnos un estereotipo muy balurdo de la persona metida, chismosa, entrépita, no sé qué, pero no han nunca apoyado o por lo menos han promovido el tema de los compañeros como yo, que bueno, trabajamos en una institución, que todos los días nos levantamos, que tenemos que pagar impuestos. Y es una obligación, porque si no, bueno, voy preso. Pero entonces también es una obligación de yo poderme casar, de yo utilizar todos los beneficios en materia de salud con mi pareja, en materia de estabilidad, como tener un hogar mutuo, o sea, de tener todas esas responsabilidades. Es importante y la posición nuestra como tal es que, o sea, es un derecho, es un deber del Estado de ampliar ese macro con el tema del matrimonio. Obviamente hay una situación con respecto a, o diríamos como una contradicción en materia conceptual, con respecto a cómo nace el matrimonio, que bueno, sería más que todo un contrato económico, donde el patriarcado, bueno, afija sus derechos, o sea, afija a quién les hereda, es como un término más económico. Pero para este lado, o sea, para este lado de este mundo, el matrimonio como institución, o sea, ha tenido un arco iris de beneficio, que bueno, nosotros queremos ser incluidos en ese arco iris de beneficio. El Estado venezolano tiene una tarea muy importante, es más, es una deuda histórica que tiene el Estado venezolano con respecto a esta, con respecto a nuestra lucha. Y es que, bueno, o sea, tiene que comenzar a activarse, o sea, ya no es, o sea, salir del discurso y comenzar, o sea, hacia la acción, o sea, políticas reales. Porque yo no puedo, como activista político, decirle a una compañera trans, vamos a la lucha, el socialismo en la lucha, cuando ella, su lucha personal es por sobrevivir, es por su vida. O sea, cuando esa persona no tiene una estabilidad, o no tiene unos derechos que el Estado le pueda dar, o por lo menos una base, o sea, ya no se puede organizar para el socialismo. O sea, si no le damos, o sea, unas herramientas como tal. Entonces, el detalle de esto es que, bueno, la derecha te la quiere poner bombita, pues. Mira, aquí te estoy dando todo, te estoy dando esto. Obviamente, las personas no fijan posición, sino que buscan la manera de sentirse más estable. Y es por eso de que, bueno, por lo menos en la mayoría de los compañeros y compañeras que están hoy en la derecha, no es un tema de que ellos tengan una convicción política de que sean burgueses, o sea, hay un tema de alienación, pues, también allí. Pero también es un tema de que ellos están buscando soluciones a su vida. Porque realmente todos los días tienen una lucha constante contra la discriminación. Entonces, el Estado como tal ya tiene que dejar de seguir dando discurso, de seguir diciendo que somos bien, de seguir que somos, sí, o sea, sí somos bien. Pero si te parece bien, bueno, comienza con acciones políticas que en realidad nos representen. Claro está, no podemos decir que dentro de la revolución ha existido algunos cambios. Tenemos la ley para familias con VIH, tenemos el tema de la ley del poder popular, donde estamos incluidos. Tenemos en el NEI el trabajo donde habla de que no te pueden discriminar por tu orientación sexual. Pero hay una tarea pendiente. Ahí no están incluidas las compañeras trans. O sea, no habla de identidad de género, sino solamente de acoso por tu orientación sexual. Entonces, hay una tarea ardua, pero hay que comenzar a aterrizar las políticas. Tenemos un plan que se llama el Plan Mamarrosa, donde estamos incluidos. Tenemos la ley del Plan de la Patria, que también estamos incluidos. Y la ley del Plan de la Patria habla sobre el tema de la necesidad, primero, de una formación, de una formación política con respecto al tema de la diversidad y el género. No solamente a nosotros, sino a las instituciones públicas, que tienen que sensibilizar con el tema. A las escuelas. O sea, hay un tema que hay que mitificar el bendito tabú que existe. Y la doble moral y la hipocresía que existe con respecto al tema. Es un tema de unidad de los pueblos. No importa con quién te acuestes en tu cama, porque son los problemas de nadie con quien yo decida acostarme, con quien yo decida querer, con quien yo decida amar y compartir mi vida. Esto es un tema de lucha de clase. Y un tema de lucha de género. Porque es importante. Si Chávez, que fue el máximo líder, se declaró feminista, y Chávez, desde un principio, yo recuerdo que él había dicho en una entrevista que le hicieron en una radio gay en Italia, de gay, el italiano le entrevistó y le habló sobre el tema de la diversidad, el tema del matrimonio. Y él dijo, bueno, yo soy, en realidad no sé el tema, pero no estoy de acuerdo. Pero si el pueblo, si mi pueblo lo dice, lo pide, yo lo hago, porque es un beneficio para mi pueblo. Y desde ahí, Chávez comenzó a entenderse y comenzó a entendernos. Lástima que, bueno, no tuvo, no hubo tiempo para que él finalizara. Pero es eso, es la lucha. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Síganos y deja tu comentario en nuestras redes sociales.